Se estuvo repasando las obras que ya están en marcha, me contó Pablo, me puso un poco más en detalle de lo que se estaba haciendo, de lo que estaba en marcha y también de los proyectos que tiene la ciudad para el año próximo. Bueno, obviamente la provincia siempre en la medida de sus posibilidades va porque creemos que lo que realmente cambia la calidad de vida de la población son las obras de infraestructura, así que todo peso extra que consigamos lo queremos poner en obra de infraestructura. Algo de lo que se dijo ayer en esta reunión que hubo de parte de Unidad Ciudadana en la UNOVA, analizando un poco el presupuesto de la provincia, tenía que ver con que ellos dicen que les dejaron las cuentas en orden y que esto va a haber que pagarlo. ¿Cómo es la visión que tienen ustedes? Sí, podemos conversar de qué significa orden. Yo lo que le puedo decir es que el 10 de diciembre yo encontré 180 millones de pesos en la caja y el día 20 teníamos que pagar 18.000 millones de pesos de sueldos y aguinaldos. O sea, teníamos en la caja el 1% de lo que había que pagar. Y hoy puedo decir que tenemos ya los fondos garantizados para todos los salarios de acá a fin de año y principios del año que viene, que el nivel de discusión hoy, en lugar de preguntarnos o de generar inquietud sobre los aguinaldos, es qué obras hacemos. Así que le diría que hemos indudablemente cambiado de categoría de problemas. Y eso es lo que se ve. Hay un montón de cosas que no se ven. También, por contar alguna intimidad, puedo decir que en la reunión de gabinete el Ministro de Justicia presentó su plan de monitoreo de las cárceles bonaerenses para tenerlas online y cuando empezamos, empezamos con la triple fuga. Así que la verdad que la idea de cuentas en orden es bastante discutible, lo que dejó el Gobierno anterior. ¿Cambiaría sustancialmente si el Fondo del Conurbano vuelve a la provincia? ¿Esos fondos? El Fondo del Conurbano es un fondo que se creó hace más de 20 años para compensar a la provincia por una concesión que había hecho en la década anterior. La provincia empezó recibiendo el 100% del Fondo del Conurbano, hoy recibe el 1%. Son más o menos, deberían ser para la provincia unos 55.000 millones de pesos. La provincia tiene un déficit de 30.000 e invierte en obra otro de 30.000. O sea que con ese fondo del Conurbano podríamos hacer toda la obra que hacemos y no tener déficit, para decirlo. Hoy el déficit es porque hacemos obra. Si no hubiera déficit, no habría obra. Si no hubiera déficit, no haría falta deuda. Con lo cual, si no hiciéramos obra, la deuda es para pagar la obra. Si cambiaría sustancialmente la realidad de la provincia, porque evidentemente no haría falta contraer crédito para hacer obra y podríamos tener otra provincia. ¿Qué otra provincia? Bueno, si hubiéramos recibido esos fondos en tiempo y forma, hoy tendríamos 1.600 escuelas más, tenemos 16.000, o sea, un 10% más. Tendríamos 40 hospitales más, tenemos 80, un 50% más. Tendríamos 10.000 kilómetros más de ruta, el doble de lo que tenemos. Podríamos haber hecho por año 3 obras como las que estamos haciendo en el río Luján. Así que realmente no le diría que seríamos un cantón suizo, pero la verdad tenemos una provincia muy distinta a la que tenemos. ¿Y qué perspectivas hay de que esto vuelva? Bueno, eso está en la justicia, en la Corte Suprema. Obviamente yo no tengo información sobre cuál va a ser el fallo de la Corte, porque eso lo saben los jueces. Así que no me gustaría entrar en un terreno conjetural. Lo que sí llegamos a esa instancia, porque es paralela a la política que se discute en el Congreso, porque María Eugenia entendió que eso no depende del gobierno de turno, de si tiene sintonía con el gobierno nacional o no, sino que eso es dinero de los bonaerenses. Y que si no se resuelve ahora, esto fue un problema del gobierno anterior, del gobierno actual, y si no se resuelve va a ser un problema del gobierno futuro. Así que en realidad lo que estamos discutiendo, planteando ahí es el legítimo derecho de los bonaerenses, no de los gobiernos, sino de los ciudadanos. Tenemos un desafío del presupuesto para el próximo año, y bueno, por supuesto que plantear el presupuesto local es importante también ver las pautas provinciales, así que charlamos un poco de eso, de lo que viene para futuro. Y por supuesto, le contaba al Ministro todas las obras que estamos haciendo, en el cual el Ministerio de Economía tiene una participación fundamental para que esta rueda pueda seguir circulando. Así que seguir trabajando en equipo, para nosotros es un placer contar con visitas de ministros, esto que la gobernadora siempre dice, no del estar, se ve en junín, porque la verdad que es permanente visitas de ministros, que nos permiten seguir trabajando en equipo, nos permiten seguir llevando soluciones, las soluciones que estamos llevando desde el primer día de gestión, este equipo que se ha conformado tanto en el provincial como a nivel nacional, y en concreto darle soluciones a la gente, que de eso se trata lo que hacemos. Así que muy contento de poder hablar con él, muy contento también de ver variables económicas que son muy alentadoras y en nuestra región son de impacto muy positivo, muy contentos del crecimiento que estamos viendo, y por supuesto seguir trabajando en equipo para seguir en este camino que se ha iniciado en el 2015, seguir profundizando, profundizando para que los vecinos nos acompañen en las próximas elecciones, y por supuesto seguir transformando esta realidad que nos encontramos, que es totalmente distinta a la que hoy estamos transformando. Así que bueno, seguir trabajando en esta línea que nos pide la gobernadora y nuestro presidente para llevar soluciones a la gente.